¿Por qué seguir sufriendo los terribles efectos del alcohol y otras drogas, esperando que algo fatal suceda? Oceánica, te ofrece la solución a ti y a tu familia. Con una llamada, juntos encontraremos la solución. Oceánica, lugar alejado sobre las playas de Mazatlán. Deja de sufrir y acércate a Oceánica.